Hola, buenos días. Hoy empezamos otra clase del curso de PLD centrada en internacionalización. Para mí el PLD ha sido un curso bastante interesante porque me ha ayudado sobre todo a sentarme en la empresa, por supuesto, refrescar mucho los conceptos que en su momento vi en la universidad y mis compañeros todos vimos. Pero sobre todo me ha aportado muchísima capacidad de poder ver posibilidades y nuevas oportunidades de negocio para el futuro. Lo he elegido aquí en Loyola porque tengo compañeros que vienen de Loyola y ha sido una recomendación de la que estoy muy satisfecho. Si me tuviera que quedar con algo del programa, primero de todo me quedaría con mis compañeros, los cuales han sido excepcionales, y por otro lado por el nivel del profesorado. La verdad es que las clases han sido muy, muy interesantes y despiertan muchísimo la imaginación, la mía al menos. Pues le diría que sin duda lo hiciera porque despierta muchísimo la imaginación, refresca los conceptos y te asienta por completo en la empresa. Sobre todo ahora, después de hacer el programa, uno está mucho más tranquilo y es por esa capacidad que te da y saber que te aporta.